Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 20 de marzo la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Martín de Brana. San Martín, según conocemos por el epitafio de su tumba que escribió el mismo, era oriundo de Hungría. Debió nacer entre el año 510 y 520. Peregrina palestina con el deseo de conocer, pisar, besar y tocar la tierra de Cristo. Allí aprovecha su tiempo entre oración, mortificación y el estudio del griego que le contacta con los santos padres. Luego pasa por Roma, donde murió. Atraviesa el reino de los francos, donde se encuentra con los suevos y aprovecha la oportunidad de hacer apostolado con este pueblo. La influencia de Martín ante la corte sueva fue tan grande que logró que el rey Teodomiro se bautice en el año 560, atrayendo con él a la mayor parte del reino suevo y regularizando la situación del cristianismo a través de los dos concilios de Braga. En Galicia, fundó el monasterio de Dumio, del que fue abad obispo. Confirmó iglesia, fundó monasterio, dejó escritos llenos de sabiduría y veló en varios concilios por la disciplina de la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de tener el mismo suelo apostólico que tuvo San Martín de Braga para anunciar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos